¡Ahora, arranca primero a Daire! Mesa, mesa, mesa que pasa. Melón y Melame fotografiaban aves. Melón fotografiaba el colibrí. Y Melame la cotorra. Empezamos libiales. No, no, era así. Pero sí, ¿qué le pasa? Ricardo, ¿qué te pasa, Ricardo? Dios mío. Vamos a ir en Canadá, van a cerrar la radio. Bueno, muchas gracias, señora. Maestra de segundo grado. Maestra, ¿eh, Ricardo? Maestra, mirá la maestrita. Bueno, dale, a ver más. Siguiente, siguiente. Hola, soy Sergio de Ciudad y de La Paz. Soy Raúl. Melón y Melames hacían plomería. Melón destapa el sifón. Y Melame el desagüe. ¡Uy, no, no! ¡Esta no! ¡Esta no roble, sí! ¡Esta no roble! ¡Esta no roble! ¡Esta no es por ti! ¡Esta no es por ti! ¡Más oye, gente! ¡Aló, polito! ¿Cómo estáis, compadre? Te habla Elvis Pérez desde La Ligua. ¿Qué más, weón? Melón y Melame trabajan con madera. Melón la corta con sierra y Melame la raja, weón. ¡Ah, la raja! ¡Me saca más sapo! ¡Ey, no! ¡Móvenlo, Luis! ¡Súper bueno! Oye, que no van a sacar al tiro, ¿eh? ¡Cómo no! ¡Ana, entiende, entiende! Melón y Melame terminan el día de trabajo en Churrico. Ah, en Churrico. Melón lava el rellenador. Y Melame corta. Corta, Churro. No, 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 no fue a la bosta. ¿Pero por qué fue a la bosta? ¿Por qué se ríe? No lo puede ni terminar. No lo puede terminar. ¿Por qué se ríe? Claro, no se ríe. ¡Muy bien, entiende! Nos está esperando el patrullero en la puerta. ¡Vamos, siguiente, siguiente! Melón y Melame estudian la mutación en los alimentos. Melón estudia la naranja con ombligo y Melame la empanada con flecos. ¡Sí, jajaja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tremenda la mutación de alimento! Me quiero ir. ¡No, Ritma, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me entiende, siguiente, siguiente. Hola, polito. Hola, hola. Acaba mi Melón y Melame. Sí. Melón y Melame estaban viendo dibujitos animados. Muy bien. Melón veía los picapiedras y me lame el pájaro loco. Este está bien. Este es el salón. Puede ganar también. Puede ganar. Siguiente. Vente. ¿Cómo estáis, Polito? Ay, mi vida. Me encanta escucharte, por favor. Abran la frontera que no tenemos insumo. Estamos sin hacer. Bueno. Esa cosa rica que se enfría. Cero, bueno. Estábamos riendo varias cosas, por favor. Bueno, te cuento a mí Melón y Melame. Melón y Melame estaban haciendo un asado con los dos. ¿Ya? Y... Puta, me olvido de esperar. ¡Se ruido! ¡Se ruido! Melón y Melame se fueron al Mundial de Racky de Francia. Melón eligió a los Pumas. Y Melame el Wallaby. Cultural y deportivo. Ay, por Dios. El último, el último, último. ¿Cómo estáis, Polito? Ah, ahora sí. Puta, qué rico escuchaste. Abran la frontera, hueón. No tenemos aceite de oliva. Un accidente. Nos quedamos sin insumo argentino. Ya, vamos y Melón y Melame, ¿eh? Melón y Melame están salando una carne rica. Va a comerse un asado argentino, hueón, que lo... Puta, el asado argentino, puta, que es bueno. Nosotros nos comimos carne de quina, cabrón. Bueno, y Melón, elige siempre las alfinas, ¿me entendí? Y Melame, puta, la gruesa, hueón. Puta, con que le gusta la hueá. Qué coche, tú, vale. Entendí, hueón, la gruesa, hueón. Bienvenuda a las cosas, hueón. ¿Te gusta la hueá, que hueón, maraco, hueón, maraco, hueón? ¿Ya salís todo? No hacía falta aplicar más. ¿Qué pasa eso? La sal gruesa había quedado muy clara. Ya tenemos ganador. Ganador. ¿Hay ganador? Empate. Empate, a ver. Empanada con fleco y la sal gruesa. Y la sal gruesa, muy bien, empate. ¿Cómo la empatía? Muy bien, muy bien. Bueno, ya llegó la policía, chao. 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 Chao.